Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. XEOC Radio Chapultepec presenta Líneas Editoriales. Nuestro pensamiento enfocado a la realidad del momento que vivimos. El horario de permiso. Un vecino de la Colonia del Valle fue agredido por grabar a las afueras de un bar que presuntamente seguía operando con consumidores dentro. Se trata del bar Catira Obscura, ubicado en Avenida Coyoacán, Colonia del Valle, que ese día y a esa hora seguía con la música a alto volumen. Y cuyos vigilantes al percatarse de que filmaban el antro salieron y golpearon al denunciante. Como ese bar hay muchos que no respetan el horario establecido que es hasta las 3 de la mañana. Y solo falta que siga operando para violar al rato la norma.